Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de la Guerra Fría, un resumen. Bien, la Guerra Fría es lo que conocemos como el enfrentamiento que hubo entre las dos grandes superpotencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, por un lado los Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética. Hubo épocas de enfrentamientos abiertos y épocas de enfrentamientos encubiertos. Como digo, pues, se da inicio a la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se da por finiquitada en 1990-91 con la disolución de la URSS. ¿Cuáles fueron las causas de que estallara esta Guerra Fría? Ya digo, no fue una guerra en el sentido de la palabra de enfrentamiento militar, aunque también lo hubo, sino de enfrentamiento político, social, económico, entre, como decía antes, los americanos y los rusos. Bien, pues las causas hay que buscarlas ya a finales de la Segunda Guerra Mundial con las sospechas que había entre los distintos líderes de los aliados. Pues, por un lado, Stalin no veía con buenos ojos la división territorial que se iba a hacer una vez ganada la guerra. Pues, lo que Stalin pretendía era crear un cinturón de acero en Europa para que las ideas capitalistas no entraran en su país comunista, en la Unión de Repúblicas Soviéticas. También Stalin decía que el esfuerzo bélico y humano que había hecho la Unión Soviética era mucho más fuerte que el que habían hecho el resto de aliados. Y todo esto ya culminó con la bomba atómica, pues los Estados Unidos tenían un arma amenazante que amedrentaba a cualquiera. Por eso los rusos corrieron también para hacerse con la tecnología de las bombas nucleares para equipararse y poder amenazar de tú a tú a los estadounidenses. Veamos ahora un poquito las etapas que tuvo la Guerra Fría. La primera etapa iría de 1947 a 1953 con el bloqueo de Berlín, hay la Guerra de Corea y es en esta etapa hay enfrentamiento abierto entre tropas de ambos bandos. Es en esta etapa cuando realmente las dos superpotencias sí que luchan cara a cara con soldados de cada uno de los países soldados rusos contra soldados americanos. La segunda etapa iría de 1953 a 1975. En 1953 muere Stalin. En esta etapa hay una carrera armamentística muy fuerte sobre todo en cuanto a armas nucleares. Hay épocas de mucha tensión por el miedo a que cualquiera de ellos lance una primera bomba atómica con lo cual habría un cruce de bombas atómicas que podrían acabar con la civilización. De hecho en 1962 hay la crisis de los misiles de Cuba que gracias a Dios Kennedy pudo aplacar y también el estallido de la Guerra de Vietnam. Pero en esta segunda etapa ya vemos que ambas superpotencias lo que hacen es dar apoyo logístico a terceros para que diriman el conflicto entre capitalismo y comunismo. Una tercera etapa que iría de 1978 a 1990. Sería ya la última. Hay una gran tensión social por lo que digo porque el armamento nuclear ha crecido mucho en ambos bandos. De hecho con la llegada de los comunistas a Afganistán esto da mucho miedo al capitalismo porque ve que el comunismo se va expandiendo por todo el mundo. De hecho Ronald Reagan que está en el poder tilda a los comunistas como el imperio del mal y lo que hace es un gasto armamentístico brutal. Y no será hasta 1985 con la llegada de Gorbachev al poder en la URSS que hay un cierto acercamiento entre ambas potencias se empiezan los diálogos. Gorbachev de hecho instaura la apertura al mundo de la Unión Soviética y poco a poco se va desenfriando esa relación que había entre las dos superpotencias hasta que por fin llegamos al fin de la guerra de la guerra fría con el deterioro de la URSS y su posterior desintegración ya a su previo en 1989 había caído el muro de Berlín con lo cual todo el bloque comunista se iba desmoronando hasta que queda desintegrado con lo cual ya como única superpotencia queda Estados Unidos que ya no tiene nadie contra que le pueda plantar cara muy a principio luego veremos que sí que hoy en día los chinos y los rusos también tienen mucho que decir pero estamos hablando de principios de la década de 1990 así pues amigos espero que os haya interesado y gustado este breve resumen de lo que fue la guerra fría y como siempre deciros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema así como otros muchos temas que bien pueden interesaros sin nada más que añadir me despido de vosotros y os emplazo en una nueva sesión de Un Profesor muchas gracias y hasta la vista